que significa pachuco significa esto joven con ropa que consiste en un pantalón flojo ceñido a la cintura y tobillos chaqueta larga con amplias sombreras un sombrero adornado con una pluma y zapatos bicolor tal como le gustaba vestirse a tintan y 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